Amigos de Juegos Sujetes y Coleccionables, me encuentro en la juguetería Hamlins, el lugar más mágico del mundo mundial y estoy con Perla. Hola Perla, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues yo más que feliz, contento, extasiado como siempre y bueno, me encuentro en una de las secciones más hermosas que pueda haber en Hamlins y que a mí en lo particular, pues me provoca muchas cosas. De entrada me provoca muchos recuerdos porque me acuerdo de mi época de juventud cuando yo era joven y bello y estudiaba música y ya saben que una de mis más grandes pasiones en el mundo es la música y que literalmente la traigo tatuada en la sangre y bueno, pues tenemos varias cosas. De entrada, Hamlins tiene un piano que está increíble aquí abajo, que es el Keyboard Playmat, que es gigante, que puedes tocar con los pies y está espectacular. Digo, yo ahorita no puedo ponerme ahí a tocar porque ya estoy como muy... los pies los tengo bastante grandotes, entonces como que toco tres teclas de un tancazo, pero para los niños está divertidísimo, ¿no? Sí, está súper padre. Vienen, pasan tiempo aquí y bueno, convencen a los papás. Y además, bueno, tienen la opción de poner distintos tipos como de instrumentos, de subir el volumen, de poner un demo, de bajar, etcétera, etcétera. Sí, todo está súper padre, el piano, la batería, todo. Escoge los instrumentos y vas escogiendo los instrumentos, los vas cambiando como en cualquier teclado, nada más que este se juega con los pies. Y bueno, hablando de cosas musicales, hay muchas cosas en Hamlins que tienen que venir a ver y tienen que conocer, pero una de las que más me gustó es esta cosa. ¿Esto qué es, Perla? Ay, este está bien padre, te va a encantar. Es para que interactúes con los niños y se conozcan. Mira, tócalo. Y ahora te voy a tocar yo a ti. Y cuando yo te toque, tú vas a tocar. Y también puedo jugar a alguien más. Mira, tócalo. Y ahora tócalo, ¿eh? Tócame. Tócalo. Tócalo. Bueno, acuérdense que yo tengo teclado incluido, entonces en el teclado y me casas. Dios, esto está increíble. Esto es cosa como de magia, pero debe decir, es una cosa como del diablo, pero no, está más padre. Oye, y bueno, trae varias melodías, yo supongo, y pues pueden interactuar varias personas. Sí, trae siete melodías, trae de percusión y trae de animales. No, bueno, a ver, vamos a cambiar la modalidad, a ver qué hace. Digo, yo ya estoy como clavado aquí jugando con estas cosas. Y cada vez que me tocan la parte del cuerpo... A ver, sí, no, no. Está divertidísimo. Y bueno, esto lo van a encontrar. Aquí está, ¿verdad? Colgadito, vamos a mostrarlo. Es este que se llama Magic Touch Music y está bastante padre, la verdad. Y esto es exclusivo de Hamleys y nada más lo van a encontrar aquí en ningún otro lugar. Claro, existe. La verdad es que está bien padre porque son juguetes que además te despiertan la creatividad y te invitan. Yo lo quiero ver así, si esto hubiera existido cuando yo era pequeño, seguramente hubiera desarrollado todavía más, mi amor, por la música. Pero bueno, en este sentido, creo que es una muy buena forma de empezar y de entrarte a las cuestiones del ritmo, los sonidos y todo. Y bueno, pues para los chavitos y para nosotros está divertidísimo, imagínate cómo se la van a pasar en familia. Sí, claro, ¿no? Hasta los papás y todo, interactúas con tus hijos. Yo estoy pensando, yo hay varios juegos que luego vamos a hacer nosotros con estos productos, pero en fin, Perla, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, ya saben, la invitación está hecha, vengan a Hamleys aquí en Plaza Antara, en Polanco, muy, 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 muy en la zona, pues, céntrica de la Ciudad de México. La verdad es que está bastante padre, bastante cómodo, es muy fácil encontrar la tienda, ustedes llegan por Ejército Nacional y de volada van a encontrar en el piso de abajo lo que es la juguetería más maravillosa del mundo. Y nosotros vamos a seguir, pues, viendo un ratito de las cuestiones musicales a jugar y ustedes están en Juegos Juguetes y Coleccionables.